Buenos días, mis chicas. ¿Cómo están? Yo sé, parece como que tengo ahí unos cuernitos, pero no es mi cabello. Déjenme, voy a prender la luz y voy a arreglar aquí todo porque tengo un desorden. Estuve trabajando hasta muy tarde haciendo todo, preparando todo para esta semana, mis chicas. Recuerden que abrimos tienda, entonces ando en un alboroto acá, preparando todo para ustedes. Estuve haciendo velas, unas velas que me encargaron, entonces me toca guardar. Déjenme un segundito, vean cómo voy a arreglar esto así rapidito y ya echamos chisme. Mis chicas, yo puse un poquito de cera. ¿Ustedes se acuerdan la caja grandota esa que habíamos ordenado de cera? Ya me queda muy poquita porque hice bastantes, bastantes velas, sobre todo por encargo, que me encargaron muchísimo y estuve enviando por privado. Me faltan unas que entregar y aparte las que vamos a poner en la tienda. Por cierto, me siento muy bien, gracias a Dios. Ese masajito que me hicieron ayer, espectacular. Solo a dolorida que se me hago así, pero es por el masaje. Dice la señora que tenía demasiados nudos, eso me tronaba, me decía, y todavía tengo. Pero ella me dice, si te hago mucho, te voy a maltratar demasiado. Entonces no es que me duele así, gracias a Dios, lo que es muscular ya. Eso me dura más o menos como un mes, pero dice que es por la postura. Como yo siempre estoy haciendo mis manualidades así, chicas, la postura. Entonces, gracias a Dios tenemos esta sillita que ya la cambiamos, pero es la postura. Entonces, sí. Estos son de aguacate y van a estar disponibles este viernes. Les quiero mostrar que estoy arreglando las cajitas que vamos a estar teniendo. Esta es una de ellas. Las cajitas van a venir diferentes. Hay unas que son así de florecitas. Ahorita les voy a mostrar. Pero, por ejemplo, esta va a traer cuatro velitas, ¿ok? Va a traer esta. Vamos a ponerlas acá. Son cuatro velas, chicas. Tengan en cuenta eso. Y son todas fragancias navideñas. ¿Ok? Son estas cuatro. Un muñeco de nieve. Un zorrito navideño. Una galletita. El muñequito. Eso lo tengo que limpiar ahorita. Y el tenomo precioso. Va a venir con una cocoa. En forma de bombillo o de foco. No sé cómo ustedes le dicen a esto. Es una cocoa lista para que ustedes la echen en una taza de leche. Lo metan en el microondas. Lo hagan en la estufa. Lo que les recomiendo es porque ayer Rebeca se hizo uno. La cocoa que está aquí en la parte de abajo con un... Con lo de la cucharilla lo meten y lo mezclan para que salga todo. ¿Ok? Y una cremita, mis chicas, que mandé a pedir especialmente para ustedes. Son de diferentes aromas también. Entonces, la cajita, las velas van a ser iguales. Pero la cremita y la caja va a ser distintas. Así que depende cuando ustedes estén conectadas el sábado que estemos empacando. Entonces, ustedes van a ver todo esto. Y me toca arreglar las velitas por dentro. Porque eso es normal que se forme. Y ustedes van a aprender cómo arreglar las velas en vivo conmigo. Yo tengo dos pisolitas de calor. Una aquí y la otra allá. Porque las uso muchísimo, chicas. Yo las uso muchísimo aquí en mi en vivo. Y esta está bien. Entonces, vamos a dejarla acá de esta forma. No la voy a cubrir porque aquí se mantiene el olor perfecto. Entonces, no hay necesidad. La del nomo también está perfecta. Entonces, solamente voy a arreglar y vamos a limpiar esta. Y como son tan cortas, perdón, tan chiquitas, entonces tiende a derramarse a veces cuando estoy echando, virtiendo la cera. Vamos a limpiar primero por fuera. Eso es súper fácil. Pues eso es una belleza. Es un excelente regalo. Y huelen todas a Navidad. Cada muñequito tiene un aroma diferente, ¿ok? Son aromas navideños. Hay unas que huelen a flores de Navidad, otras que huelen a pinos, otras que huelen a esa hoja que se llama mistletoe. Es espectacular. Y vamos a abrirle unos hoyitos para que se pueda vertir todo perfecto. Esto se arregla así, chicas. Y no lo voy a hacer con esto. Tengo la cera ya porque me faltan unas velas por hacer que me encargaron anoche. Y las de Leti también tengo que hacerlas. Ay, esto huele riquísimo. Si ustedes tienen esa lámpara que se pone arriba, que calienta, la pueden poner porque sale el olor, chicas. No necesitan quemarla si no quieren quemarla. No sé si saben cuál es. Es una lámpara. Voy a tratar de conseguirlas para tenerlas en la tienda el próximo año, ¿ok? Déjame un comentario si estás interesada en esa lámpara. Es una lámpara que se pone, calienta y no necesitas encender la vela. O sea, no necesitas la mecha. Entonces, pero estas huelen tanto y huelen muy bien que no necesitas encenderlas tampoco. Ayer mi cuñada me decía, ay, da pena encenderlas. Sí, si las quieren dejar de adorno, las pueden dejar de adorno también. Esa nada más arreglarla aquí un poquito. Esta es mía. Yo hago para mí también. Ay, esta huele espectacular. Esta es de Sugar Plum. Es una canción en inglés muy popular. Es esta. Sugar Plum Punch. ¿Quién ha escuchado esa música? Esta va a venir con el Santa, chicas. ¿Ok? La parejita. Y esta es de canela con, este... Con pan de banana. Huele espectacular. Es mi favorita. Vamos a limpiar. Entonces, le voy a enseñar los que ya están listos para que ustedes puedan ver lo que vamos a tener el día de mañana. A ver si no más. Como que me voy a arreglarlo allí. Me lo voy a enseñar uno y uno. ¿Ok? Uno y uno. Para que puedan ver. Entonces, la cajita va a ser diferente. Van a tener dos kits diferentes. La caja pequeña, que es esta, pero aunque es pequeña, está muy completa y viene con productos muy buenos. Por ejemplo, viene con... Ay, cuando hable sale todo el olor. Viene con el Santa. La señora Claus. Son tazas mucho más grandes. Que estas. ¿Ok? Para que vean el tamaño. Viene con... Un jabón. Miren, pero miren el jabón, chicas. Y el jabón es totalmente navideño también. Le puse en este papelito para que se me conserve el aroma. Miren. Miren qué belleza de jabón. Y huele espectacular. Huele riquísimo. Tiene fragancia navideña. Tiene canela y otro secretito ahí que son negocios. Ustedes saben que mantiene estos secretos para ella. Y le voy a poner... Y le voy a poner... También... Le quiero poner unos cubitos de cera que les estoy haciendo acá. No sé si ponerle este. Déjenme voy a apagar. Estos son los cubitos que le quiero poner a este. Entonces le voy a poner... Estos son para que lo vayan a... Para los wax melt. Que son los que van a quemar en... En este que tengo acá donde está. Para que ustedes sepan. Porque es que después se me confunden. Y no saben para qué es cada cosa. Entonces es para este aparatito. Que ustedes conectan. Que tengo en la tienda. Voy a poner en la tienda de estos. Por si quieren regalar ahora en diciembre. Chica, también es un buen regalo. Este... Le ponen eso. Eso se conecta, calienta y da aroma en toda la casa. Entonces voy a poner quizás dos de estos. Porque es que la caja es muy chiquita. La caja es demasiado chiquita y no me cabe tanto. Entonces le voy a poner dos. Vamos a ponerle un arbolito. Y un... Miren chica, qué bonito arbolito. Ay, este huele... Le puse al arbolito. Le quise poner el olor de eucalipto. Entonces le voy a poner este así. Acuérdense, estos son los wax no. Entonces va a venir. Las dos tazas, el jabón y los cubitos de cera. ¿Ok? Eso es lo que va a venir en este. Es un excelente regalo. Caja número uno. Y la caja número dos. Va a venir. Así. ¿Qué son? Las cuatro... Eso huele cuando lo abres. Las cuatro velas. La cocoa caliente. Y la cremita de mano. Miren que esa es diferente a la anterior. Estas son cremitas perfumadas. ¿Ok? Entonces, para que... Si la quieren dar de regalo, lo den de regalo. Estos son los dos kits diferentes de Navidad que vamos a estar teniendo en la tienda. Si ustedes quieren velas especiales, mis chicas, escríbanme por privado, por favor. Y yo con gusto se las preparo. Este... Me queda poquita cera, pero yo creo que de ahí logro hacer algunas. Voy a tratar de hacer este... Este... Porque tengo... Si no me equivoco, ocho de estos. Y me quedan creo que dos jarras. No sabía que tenía esas dos jarras. Las tengo ahí. Y voy a tratar de ponerla con estos cubitos. Así. Para que ustedes lo tengan en... Si lo quieren dar de regalo, lo den de regalo. ¿Ok? Entonces voy a tratar de hacerle... Ay, qué bonito se ve. Uno de estos con pinitos. Voy a ponerle nada más pinitos y copitos de nieve. Así. Aunque tengo las galletitas de jengibre que también se ven. Ay, miren las galletitas de jengibre. Le voy a hacer así. Galletitas de jengibre. Porque el color rojo del otro... No sé cómo me quedó. Vamos a ver cómo me quedó. Ustedes díganme qué tal. Ahora trate de hacerle ese color rojo. Pero no me salía, chicas. Está como que muy pálido. Igual se lo doy de regalo. Si se llevan esto, les doy este de regalo. Para las que quieran. Pero los colores van a ser así. Me gusta más así. Entonces vamos a hacer unas wax melt con... Y de hecho tengo unas cajitas chiquitas. Este blog se va a hacer largo. Pero quiero mostrarles, chicas. Para que vean. Tengo unas cajitas... Diminutas que creo que allí voy a colocar este... Esos wax melt. Denme en un segundo. Aquí está. Ahí están las cajitas. Y compré este papel hermoso. Que también me sirve para las manualidades. Que por cierto, hoy vamos a hacer una manualidad con... Con latas. De hecho son dos. Dos manualidades con latas que voy a hacer el día de hoy. Como ayer no tuvimos manualidad, chicas. Entonces las voy a premiar a ustedes. Haciendo dos manualidades con latas. Ok. Vamos a ponerle esta de candy cane. Ahí están estas dos. Vamos a ponerle estos papelitos. Ok. Y estos entonces lo van a tener con los cubitos pequeñitos de cera. Déjenme les muestro uno cómo es que lo voy a hacer. Aquí están las cajas. Estas cajitas las tenía hace mucho tiempo. Sabía que para algo las iba a usar. Miren qué chiquititas. Pero cabe lo que necesito. Ok. Está justo para lo que necesito. Me voy a ponerle un poquito de papel. Uno. Ok. Ok. Gracias. Miren chicas, que bonito. Entonces este lo voy a tener con este. Este se me le rompió la patita. Creo que les voy a quitar a todos la patita. Va a ser mucho más fácil porque a la hora de desmoldar son tan pequeños chicas que yo ahorita le arreglo eso. Entonces va a estar este con este y hay otra jarrita pero de esa sola hay dos jarritas. Para las que quieran darle un regalo también es una muy buena opción. Bueno, vamos entonces a mostrarles lo que vamos a tener para la manualidad de hoy chicas. Para la manualidad de hoy vamos a tener, déjenme mover esto. Y ya les muestro qué es lo que vamos a hacer. Así les muestro y ya termino y ya termino de hacer las velas. Miren, este me lo pidió, son unas velas que me pidió Leti. Son de flores que ella las pidió para regalar. Son de regalo. Son estas florecitas y van sobre esto. Yo ahorita les voy a mostrar cuando lo haga para que ustedes vean lo bonito. Por si las quieren hacer por encargo chicas, díganme con tiempo para yo hacerle eso, ¿ok? Bueno, vamos a hacer la manualidad de hoy. Yo voy a usar latas. Entonces vamos a buscar las latas. Estas son las latas que tengo. Entonces, quiero hacer dos manualidades el día de hoy. No sé todavía cuál voy a usar, si la grande o las pequeñas. Esta fue un invento que me puse a hacer y martillé aquí abajo porque creo también que voy a hacer una con esta. Todavía no estoy segura. Yo ahorita les confirmo. Y miren, hasta tengo de estas, pero esta no la voy a usar. Entonces yo creo que para la manualidad de ahorita, mis chicas, usaré, yo creo que esta y esta. ¿Ok? Estas dos son las con las que vamos a trabajar ahorita. Yo creo, yo creo que ya tengo la idea en mente. Bueno, chicas, en un segundo ya sé lo que voy a hacer con esto. Quédense en la manualidad en vivo y si no, vayan a verla porque va a estar espectacular. Y la otra va a ser con esta. Para esta vamos a necesitar un pequeño círculo. Entonces voy a agarrar, tiene que ser grueso, voy a agarrar esa estrella que nunca la usé. Voy a más o menos a tomar la medida y yo creo que la medida de este me ayuda bastante. Es la exacta, la medida exacta que necesito. Y luego, para la otra no voy a necesitar cartón, solamente este. Entonces voy a dejar aquí listo para usar ese. Para este, para esta lata voy a usar esta tela que nosotros la tuvimos hace mucho tiempo en la tienda. Con esto. Y esto, ya saben lo que voy a hacer. Y para esta, esta va a ser para esta lata. Y para esta quiero usar esta tela, mis chicas. Miren qué tela más bonita. Y quiero combinarla con yute. Ustedes qué dicen. Estoy como entre tela de yute o tela roja. No sé todavía. Porque me gusta. Y tengo una de cascanuece también. Pero creo que así está bien. Igual, yo tiendo a cambiar. Ustedes no sé. Ya ustedes me conocen. Yo tiendo a cambiar mucho. Pero la idea van a ser dos latas. Si ustedes quieren ver la idea, vayan a la manualidad que hice el día de hoy. Porque yo estoy grabando este vlog de la mañana. Y la manualidad es a las 2 de la tarde. Todo eso está grabado en mis redes sociales para que ustedes lo vayan a ver. Y ahorita van a ver el resultado. Amigochas, amigochas. Bueno, ya hicimos nuestras manualidades. Ustedes vieron todo lo que estábamos preparando. Pues bueno, aquí está el producto de las manualidades. Si quieren ver el paso a paso, vayan a ver la manualidad en vivo en Yusmari Serrano. Resplandece en YouTube o Facebook. Y allí van a ver la grabación de estas manualidades en vivo. Pero son ideas bonitas, fáciles, que ustedes pueden hacer en la comodidad de su hogar. Vayan a ver esta manualidad porque se las dejé a ustedes allí. Y me dicen en un comentario si quieren más manualidad en vivo o no. En vivo con lata. O sea, el día de mañana. ¿Quieren más manualidad en vivo con lata? Por favor, déjame un comentario si quieres mañana que hagamos otra idea. No sé todavía realmente qué es lo que voy a hacer. No tengo ni idea. Pero si ustedes me dicen, si Yusmari con lata, entonces esta mente comienza a trabajar y a pensar qué podemos hacer. Con una lata. Algo bonito, sencillo, que a ustedes también les pueda gustar. Gracias por acompañarme en el vlog de hoy. Dejen un dedito arriba. Compartan, chicas. Síganme, suscríbanse. Y nos vemos el día de mañana. ¡Las quiero!